La situación es desastrosa, Richard, en realidad, y aquí ya casi que usted, de lo que acaba de mencionar, de lo que está diciendo ahora mismo, se está yendo la gente, está yéndose todo el mundo del país, se está desmoronando, literalmente se está desmoronando, y antes había un dicho queriendo significar eso, y se decía, bueno, el último que se vaya, que apague la luz, pero el último que se vaya aquí ahora se irá a oscuras, porque ya no hay luz que apagar, ¿verdad? Y para sacar dos, tres cosas, tres ejemplos, cosas que saltan a la vista, ya cerró Masar, ya totalmente, eso ya está en las noticias, y ¿cómo es posible, por ejemplo, que se haya gastado 60, 80 millones de dólares en esa consulta mamarracha sobre, de las cuales siete preguntas eran innecesarias porque los proyectos de ley ya estaban en la asamblea, ¿verdad? Y tres preguntas eran totalmente ridículas, absurdas, inconstitucionales, y nadie hace responsable por esa consulta, nadie, la planteó el gobierno y se farreó esa plata, lo que costó la consulta, que pudo haberse empleado, para dar un ejemplo sencillísimo, en mantenimiento de las presas, en mantenimiento de todo el sistema eléctrico del país, ¿verdad? Entonces, ya no hay para dónde mirar, y si usted se detiene un momento en el sistema de justicia, no sirve para nada tampoco. Entonces, no hay a dónde mirar, no hay a quién pedir auxilio, no hay a quién pedirle que haga valer una responsabilidad. El sistema democrático está fallando desde sus bases mismas, porque el sistema democrático implica efectivamente el voto de la mayoría, ¿verdad? No va a ser el voto de la minoría, ¿no? Pero el voto de la mayoría y el equilibrio de poderes y la estructura del Estado y las responsabilidades de los administradores del Estado en los distintos niveles, ¿verdad? En los distintos poderes del Estado, que hoy se llaman funciones. Ya lo hemos mencionado antes, pero vivimos bajo el régimen absoluto de la irresponsabilidad, de los hechos consumados, de los que todo vale y nada vale y nadie responde por nada. La situación es calamitosa, así de sencillo, Richard. Es realmente calamitosa y no se ve, no se ve hasta las próximas elecciones, no se ve que haya realmente posibilidades de que esto se enderece, porque se va empeorando, día a día, los conflictos de intereses son cada vez más latentes, ¿verdad? Entonces no hay, no hay realmente un rumbo que se vea, un rumbo que se vea que se está siguiendo y con el cual pueda identificarse la población. No hay nada. ¿Cuáles son las pautas? ¿Cuáles son los rumbos? ¿Cuáles son las metas que se está viviendo? Nadie sabe nada, Richard. En lo absoluto. Entonces, aquí hay una cuestión todavía más preocupante, doctor. Moreno nunca dio mantenimiento, de acuerdo a un informe, entre comillas, de Contraloría. Lazo tampoco dio mantenimiento. Y Novoa no hizo nada por darle mantenimiento, ni a las termoeléctricas, ni al parque termoeléctrico, ni a las hidroeléctricas. Todo esto nos ha conllevado a tener este problema, a sabiendas de que desde Moreno ya se veía venir que un problema de sequía en el Ecuador, tarde que temprano se iba a dar y no hicieron nada. Pero, Fiscalía como que no pasa nada, o sea, como que no hay autoridades, porque el señor Moreno tiene una corona, él no pasó nada, y sus ministros tampoco. El señor Lazo, lo mismo. Y el señor Novoa, cada ministro le está renunciando, acabó de renunciar el día de hoy, un ministro de Energía en plena crisis. ¿Qué significa todo aquello, doctor? ¿Y por qué no hay ni un preso de Moreno, ni un preso de Lazo, que son responsables, mi doctor, de esta crisis que estamos viviendo en este momento? Así es, así es, Richard. Hay que hacer valer esas responsabilidades. Efectivamente, usted está, como se dice también comúnmente, poniendo el dedo en la llaga. Hay que hacer valer esas responsabilidades. Pero lo que se ha vivido últimamente en este país, que repito, con todo lo que usted agrega, se desmorona. Estamos viendo, los ecuatorianos, cómo se desmorona nuestro país. ¿Verdad? Y no hay, lo que le digo, no hay una línea que se marque un rumbo a que seguir. ¿Verdad? No hay una pauta que sea más o menos de general aceptación, que sea de aceptación generalizada en todo el país para los que podamos identificarnos con eso. Mientras condecoran al papá, que tiene una deuda pendiente con el Estado. O sea, por favor. Nadie está diciendo que no lo condecore, pero en este momento en el que el país está en la... super abajo, condecorar a un hombre, que sí, pero debe al país. Que sí ha hecho por ahí sus cositas, pero en política. Es difícil. El Ecuador vive lo que usted, como usted siempre dice, solamente falta que llueva de arriba hacia abajo, o que venga un perro grandote, alce la pata y nos orine a todos. Solamente eso, eso pasa. Lo que yo digo es, jurídicamente hablando, Ecuador es un país donde lo imposible es lo probable. Y ya solo falta que llueva para arriba. Que llueva para arriba, que es anti-ley de la gravedad, pues, Richard, ¿no? ¿Verdad? Entonces, lamentablemente, lamentablemente es eso. Por donde lo mire, en cualquier perspectiva, en cualquier actividad, la situación es preocupante, pero mire cuántos muertos ha habido por la falta de diálisis. Mire lo que es ir a conseguir una insulina en el Seguro Social, por ejemplo. No hay hace meses, y eso es en todas las áreas. No es cuestión, le digo, de estar identificando a alguien para atacarlo, ni mucho menos. Se vive una desazón generalizada en el país. Y lo que se... En estos jóvenes que pretenden justificar su ignorancia con la edad, cuando la edad no justifica la ignorancia, y el que nace tonto muere tonto, eso ya es una ley de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, eso no se puede justificar, Richard, y no puede estar el país manejado de esta manera. Se está desmoronando, desmoronando, día a día. Esto que estamos viviendo, en lo que yo tengo noticia, en lo que yo he vivido, y cuando digo en lo que tengo noticia, me refiero a lo que he leído, a lo que he estudiado, a lo que conocemos algo de la historia nacional, etcétera, no se ha vivido esta magnitud de crisis. No se ha vivido en todo sentido. Mire usted el área social, un desastre abandonada. Mire el sector empresarial, también golpeadísimo, quejándose. El comité empresarial que agrupa a todas las cámaras de la producción, había una señora que todas las semanas estuvo en los medios reclamando y protestando cuando le querían imponer 10 horas de falta de energía, 10 horas de falta de luz, ¿verdad? Entonces, es en todas las áreas. Y no es que hay sectores que tengan que ser per se, naturalmente opuestos, pero lo que sí hay que destacar es que de todos los sectores sociales, de producción, de economía, etcétera, de todos los sectores en el país, hay una queja generalizada y agravada por esta crisis, ¿verdad? ¿Dónde están los recursos? ¿Dónde están las obras que debieron hacerse en lo básico, en lo elemental? Porque, acuérdense ese dicho también de que guerra avisada no mata gente. Y se viene hablando de la necesidad del mantenimiento de las presas desde hace años, desde hace años. Y no se ha hecho caso, no se ha tomado esto en serio. No se puede dejar todo a la voluntad de la naturaleza, ni pedir a Dios, ni rogar a Dios. Acuérdense que hay un dicho que se lo atribuye mucho en los católicos, que dijo, que Cristo dijo, ayúdate, que yo te ayudaré. Pero no pueden esperar, no se puede esperar que todo sea contracorriente, ¿verdad? Entonces está resultando difícil, ya no vivir, sino sobrevivir en este país. Exactamente. Ahora, el día de ayer, 9 de octubre, y doctor, esto sí, de verdad que causa indignación, esto indignado, se acercaron los tres videos con mucha indignación, de mirar cómo al presidente Correa viene el gobierno de los Estados Unidos y le dice que simplemente no está elegible para visados de Estados Unidos, pero involucra a la esposa, a los hijos, lo mismo a Jorge Glass. O sea, esto es un taponazo que le va a hacer Estados Unidos al señor Novoa de la ineficiencia e ineptitud de no haber podido solucionar los problemas que tiene el Ecuador en el campo de energía. ¿Es un espaldarazo que le está dando? ¿O cómo le podemos llamar a esto, mi querido doctor? No sé, podría a primera vista pensarse que desvía la atención, ¿verdad? Pero el tema de fondo, hoy por hoy para el país, no es... Obviamente que cada país tiene derecho a establecer sus políticas y sus autorizaciones para visitantes, inmigrantes o lo que fuere, pero el tema no es, hoy por hoy, la importancia que tiene que tener y donde debe estar la preocupación del país no está en que si le dan visa o no le dan visa al expresidente Correa o a su familia o al ex vicepresidente Glass. Eso no va a cambiar en ningún sentido, va a cambiar las necesidades del Ecuador de hoy, ¿verdad? Entonces, yo sí quisiera que eso más bien se lo maneje y se lo considere por aparte. No hay que mezclarlo para justificar una decisión política o para darle un apoyo político implícito a uno en detrimento de otro, etc. La verdad, justamente es un tema, tendrá que afrontarlo el expresidente Correa y tiene la capacidad más que suficiente para manejar ese propio tema y muy particular, pero no hay que mezclarlo y menos para que se le dé otra ni mayor atención a la que pueda significar ese hecho, ¿verdad? No desviar la noticia importante que hoy por hoy afecta y causa toda esta desazón a todo el país por todo el país por completo, porque no está, pues, como le digo, un sector involucrado y otro sector le va bien. No es que está un sector próspero y el otro sector está en la miseria. No, estamos todos bajo el mismo paraguas de la crisis de energía, de la ineficiencia, de la ineptitud, etc. Y ese es el problema de todos los ecuatorianos, Richard, ¿no? Sí, y ahora es doloroso porque en una parte decía el presidente Correa, ni mi familia ni yo hemos solicitado visa alguna para los Estados Unidos. En el relato, de hecho, que pone el Departamento de Estado basado en la sentencia del caso Sobornos, se omiten aspectos tan relevantes como que Interpol se ha negado a tramitar las órdenes internacionales de detención relativas a esa causa por considerar las políticas o que los condenados han recibido asilo en países con un Estado de derecho tan sólido como México, Canadá o Bélgica por considerar los perseguidos políticos. Y tres, concluye él, en pocos meses, se celebrarán elecciones presidenciales en Ecuador en las que la Revolución Ciudadana parte como favorita y donde Daniel Novoa, ciudadano norteamericano y su muñeco de cartón, así le pone, se desploma por inactitud y corrupción. En ese caso se evidencia una vez más el contenido político de este arbitrario y antijurídico sistema de sanciones del poder ejecutivo estadounidense sin importarle destrozar la verdad y los derechos humanos. viví y estudié cuatro maravillosos años en Estados Unidos. En la década en que fui presidente cuando Ecuador y América Latina hervían de progreso y dignidad, yo trataba de moderar a ciertos colegas progresistas por su profundo sentimiento antiimperialista. Me corresponde reconocer que el equivocado era yo. No nos quebrarán hasta la victoria siempre Rafael Correa Delgado, presidente Constitucional de la República del Ecuador 2007-2017. Cuando yo le decía que da indignación, doctor, es de ver que un hombre que sembró calidad de vida en muchos ciudadanos ecuatorianos, que ayudó a mucha gente a tener una estabilidad en su vida, que pasó de la extrema pobreza a ser clase media y que hoy esa misma clase media probablemente esté reprochándole al presidente Correa. Qué terrible. ¿Cuál es su punto analista humanista en ese sentido? Claro, bueno, ahí está la respuesta clara, clarísima, categórica, ¿no, verdad? Y el punto efectivamente al final del día los hechos hablan por sí solos y los hechos por ejemplo la segunda presa más grande hoy por hoy la segunda presa más grande es obra del presidente Correa, Coca-Cola Sinclair, la segunda presa más grande que tiene el país, no le dieron el mantenimiento como no le han dado mantenimiento a infinidad de aspectos y de proyectos para ir otro, justamente usted habla de clase media, clase pobre, etcétera, y hay la clase alta económicamente hablando, pero mire, el hospital del suburbio, por ejemplo, cuánto, cuánto sirvió el hospital del suburbio en Guayaquil, cuánta gente se atendió en la pandemia y cuánto sigue haciendo de bien y atendiendo la salud de la gente que vive en el suburbio principalmente, pues los que viven en esa zona, ese hospital del suburbio, ¿a quién se le había ocurrido? a nadie y no han podido desbaratar en esta especie de antipatriota, traicionera política de dañar todo lo que había hecho Correa para desacreditarlo, todo dañarlo, todo decir que no se veía, todo decir que había corrupción, mire lo de Yachay, mire tantas otras obras, el hospital del suburbio ya fue tal magnitud que no pudieron desbaratarlo, ¿verdad? Coca-Cola no le dieron mantenimiento para decir que estaba mal hecha, que está así, que está asado, no, no le han dado mantenimiento y es la segunda más grande en el sistema de energía hidráulica en el país, ¿verdad? Entonces, esta especie de, yo lo he dicho alguna vez, no sé si lo he dicho aquí, esta especie de consigna de que el país solo puede vivir con los que están en contra de Correa, el odio a Correa, bueno, eso se decide en las elecciones, pero no puede estar el país inspirado ni moviéndose bajo el odio, bajo los supuestos de odio, ¿verdad? Esto simplemente es inadmisible, no es una política aceptable, no es democrático, si la democracia implica también el respeto a las ideas ajenas, el respeto a los demás, era clásico, nosotros teníamos desde la secundaria clases de cívica, en cívica, en la secundaria ya estudiábamos la estructura del Estado, los derechos básicos, los derechos humanos, las libertades básicas, y ahí estudiábamos que la libertad de uno termina donde empieza la libertad de otro, ¿me explico? así de sencillo, entonces hay que respetar, hay que respetar las ideas, hay que respetar las propuestas, hay que respetar las cosas, ¿no? precisamente, doctor, entiendo que una de las más importantes del presidente Correa, sí, sí, Richard, pero justamente y pueden, ¿de dónde se genera ese odio al presidente Correa? se hizo mucha obra social, se trabajó en el área social, porque, ¿cuál es el área más necesitada? Obviamente el área de menores recursos, el área más popular, pero no se propugnó, que yo recuerde, no se propugnó el odio a los que no eran partidarios o colaboradores del presidente Correa, para nada, no se trató de irradiar una política de odio, ¿de dónde se genera esto de dividir el país entre los que están a favor y los que están en contra de Correa? Es absurdo, no puede tener esa división el país y eso tiene que manejarse de otra manera, ¿no? Qué terrible situación la que estamos viviendo en el Ecuador, créanme que sí, es lamentable, muy lamentable lo que estamos pasando todos los días. Pasemos a otros temas, vea usted a pesar de que este es el tema que a la gente está que pregunta y está que me dicen pregúntele al doctor, ya vamos a hacer un programa, pregúntele al analista jurídico, jurídico político, porque así es, ¿no? Claro. ¿Pretiene privatizar las eléctricas doctor con todo esto? No sé, no sé realmente si esa sea la meta, no es una meta que pueda funcionar de ninguna manera a corto plazo, no es inmediato, pero, por ejemplo, lo que yo sí creo, y sea, está, hay un decreto que resuelve exonerar de aranceles solo hasta el mes de diciembre, mira, a ver, solo hasta el mes de diciembre a la importación de equipos para generar, equipos y maquinaria para generar electricidad. entonces, pero sí debería haber una política y lo que yo sí estaría absolutamente en la línea es de que pueda competir, que haya competencia, que el Estado tenga competencia y que en el sector privado, ¿verdad?, aglutinado, privado, corporativo, como quiera que se le dé la presentación, puedan generar también electricidad, puedan generar electricidad para sí mismos y para vender, que el Estado compita, pero en igualdad de condiciones, lo que no me parece a mí para nada válido, inaceptable, Richard, que el Estado haga la obra, ponga el capital, ponga todos los esfuerzos y que una vez hecha la obra, venga a administrarlo alguien del sector privado, ¿sí me explico? Si el sector privado quiere competir, que haga la obra desde el principio, para darle un ejemplo, se construye una carretera y la construye el Ministerio de Obras Públicas y una vez construida la quieren privatizar y que entonces por pintarle unas rayitas, por hacerle otra cosa, vengan a cobrar el peaje y a hacerse millonarios en seis meses con el peaje, de ninguna manera, si quieren cobrar un peaje, que hagan la carretera, ¿sí me explico? Que el sector privado ponga al Estado a competir, eso yo estaría en esa línea, porque entonces ahí se obliga también al Estado a ser eficiente, a ser competitivo, a no ser una cueva burocrática de ladrones, ¿está claro Richard? Eso es lo que tenemos que decir, y no podría, porque entonces ¿qué ocurre? Una cosa es deliberadamente dañar la obra pública, una cosa es deliberadamente entorpecer, deliberadamente tornar ineficiente, etcétera, y otra cosa es competir, ¿verdad? ¿Por qué no va a poder competir el Estado en muchísimos sectores con el sector privado? Que compita, y esto existe en todas partes del mundo, en todas partes del mundo occidental, me refiero, ¿no? Entonces, que compita, que trabajen, porque tampoco es justo que la ineficiencia del Estado, que por principio es mal administrador, no a lo que no quiero ahora mismo agregarle con el énfasis que sería necesario la corrupción, no tiene por qué soportar la ineficiencia, la corrupción y todas las debilidades el habitante, el usuario, el consumidor, ¿sí me explico? ¿Dónde está? Entonces, ¿dónde está el manejo del Estado en general? ¿Dónde se vuelve eficiente el Estado? ¿Dónde se lo hace competitivo? ¿Dónde se preocupa del bienestar de la ciudadanía? Porque para eso están, finalmente, no para atender necesaria y exclusivamente a un sector o a un grupo en particular, sino para dar atención a todo el Estado, a todos los habitantes, a los distintos sectores. Ese es el punto básico, esa es la clave, ¿verdad? Entonces, no es que hay que ser, hay que estar a favor de la privatización en cualquier momento, en cualquier sentido, en cualquier magnitud, no, tampoco es que hay que ser necesariamente opuesto a rajatabla a la privatización, hay que darle responsabilidades también al sector privado, pero no, como se dice, con una ventaja hasta diciembre, porque esto es casi, casi que estaría parecido a la barcaza esa que está por ahí, que dije, iba a generar 110, 120 megavatios y que apenas está en 12, que no ha sido desmentido por nadie, ¿no? Entonces, ¿y cuánto les cuesta eso al país? Eso lo paga, cuando lo paga el Estado, lo está pagando al final del día todo el Ecuador, todos los habitantes, todos los que, porque se pagan impuestos directos e indirectos, si compra algo está pagando impuestos, pues ahí está el IVA, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Entonces, hay costos que son para todo el país, aunque no sean inmediatamente perceptibles, pero los paga todo el país, porque la plata del Estado es la plata del país, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo claro, Richard, no es cuestión, pero yo también he dicho toda la vida, los extremos son malos, o sea, no es cuestión de que ir al extremo privatizador o al extremo antiprivatizador, no, hay que usar un buen criterio, un término medio, un sentido común y buscar lo que más conviene al país, ¿sí o no? mire a ver usted cómo, 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 cómo será ineficiente el manejo de ciertos entes del sector público, Petroecuador debería ser una de las empresas más importantes y trascendentes de todo el hemisferio, ¿verdad? pero hasta donde yo entiendo Petroecuador no tiene ni la contabilidad al día. El señor presidente hizo una sesión solemne entre amigos y donde condecoró a un deudor, a un evasor y dijo que era filántropo, claro, que filántropo con lo que le quita a los obreros que no les pagan como debe de ser, de ese 50 a 100% que no paga bien, entrega 10%, supuestamente en sus caravanas móviles. Es filántropo, pero debe como 90 millones, eso no lo hemos visto. Bueno, doctor, usted ponía un ejemplo verdaderamente práctico en cuanto a lo que la inversión privada, pero tenemos un ejemplo nosotros aquí en Guayaquil, pues, la aerovía, la aerovía, el municipio invirtió 150 millones, la aerovía costaba 120, terminó pagándose 180, pero 150 y se le pidió a la persona que se le concesionó 20 millones. Habiendo invertido el municipio 150 millones, la persona que recibió la concesión solamente puso 20 millones y se le entregó la aerovía por 20 años, por 15 años. Entonces, es un ejemplo práctico de las cosas que realmente no hay una ecuación justa para que se haga una inversión de beneficio para la ciudadanía. Doctor, la pregunta, dejando eso ahí a un costado, es, hoy en día los suplentes del CNE están reclamando posesionarse en vez de lo que están los titulares. muchos dicen que si ya se les termina el periodo ahora en febrero o en abril deben de prorrogarse. Otros dicen que deben de terminar su periodo y no subir los suplentes. ¿Cómo vete eso, doctor? Bueno, más en términos generales porque para ser absolutamente preciso en eso, Lucho, me gustaría, tendría que revisar el código de la democracia y las leyes en materia electoral, ¿verdad? Pero las funciones prorrogadas son generalmente aceptadas en el sector público y aún en ciertas áreas en el sector privado, ¿no? De un administrador de una compañía, un gerente, lo que fuere, siguen funciones prorrogadas por un tiempo determinado hasta que sea legalmente reemplazado. Y si estamos hablando del por lógica, si repito, haciendo la salvedad de que para dar una opinión estrictamente jurídica y válida tendría que revisar que no he revisado el código de la democracia, tengo el conocimiento general, obviamente, pero no en este tema específico. Y los suplentes son, por definición, reemplazar a los titulares, ¿verdad? Pero cuando está el titular ausente por falta, por cualquier motivo, falta temporal o definitiva, ahí entra el suplente. Pero que los suplentes despachen a los titulares porque feneció el periodo, no me parece lógico, tendría que, si llamarse, sea cual fuera el origen de la del nombramiento a los titulares del Consejo Nacional Electoral, tendría que irse a eso. No es que vencido el periodo tienen que automáticamente actuar los suplentes. No es la regla, no es lo usual, pero le hago la salvedad, no es un tema que lo hable como me gusta a mí cuando se plantean los temas jurídicos, que lo hable categóricamente, ¿no? Y en esa misma línea, doctor, es porque el Consejo de Partidación Ciudadana está dando largo y largo y largo tanto para nombrar a la fiscal en el concurso, así mismo para los integrantes del CNE. ¿Caería lo mismo entonces para la fiscal? Porque están diciendo que debe subir tu ainga porque ya también terminó el plazo de la señora fiscal en abril. Sí, pero yo ya le he dado el... Claro, terminó el plazo, pero está hasta que haya un nuevo titular están en funciones prorrogadas. Esa es la regla, ¿no? Esa es más o menos la regla, ¿no? Y eso es cuando aún tratándose obviamente de... tratándose obviamente de periodos porque hay nombramientos pues y hay funciones públicas que son de periodos indefinidos. Pero mire, pongamos al otro lado, cuando se renuncia en el sector público, cuando renuncia normalmente a una función o a un cargo, debería mantenerse hasta ser legalmente reemplazado. No es que renuncie y a las cuatro de la tarde se manda a cambiar y no vuelve, aunque muchas veces en la práctica así se dé, pero debería terminar entregando el despacho, cualquiera que sea el despacho, a quienes los reemplacen legalmente, ¿no? ECHOS ECUADOR La verdad está ahí No te pierdas nada Cada día algo nuevo Conéctate al canal Y mantente informado Siempre estamos aquí Para darte lo mejor ECHOS ECUADOR Claro La verdad Sin temor ECHOS ECUADOR